Hola soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre dale like Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien, yo les encantan viendo un novio y pues ya chicos estamos aquí en un video nuevo chicos en el cual les voy a enseñar a como utilizar el blog que te comandos aquí en Minecraft Pocket Edition pero bueno chicos antes de todo les voy a comentar de que muchísimas gracias por todo el apoyo que les están dando al canal Chicos ya saben no olviden dejar su like, arrebete el botonito de like si ya quieren que salga la próxima actualizacion de Minecraft Pocket Edition en la cual traiga las nuevas cosas que faltan, realmente ya no falta nada chicos ya faltan muy poquitas cosas Y la verdad es de que chicos para los que no sepan esta actualizacion fue una actualizacion bastante buena debido a que se vienen cosas bastante épicas para los servidores Vas a decir a android como que van a venir cosas para los servidores, ahorita se los voy a enseñar básicamente hay un montón de cositas ahí ocultas que mucha gente no sabe pero realmente trae cosas bastante épicas a esta actualizacion Pero bueno les quiero comentar chicos de que si no estan suscritos al canal no olviden suscribirse para que no se pierdan las proximas actualizaciones de Minecraft Pocket Edition Y ya que estén suscritos no olviden activar la campanita que hay muchos que estan suscritos chicos si no tienen la campanita y eso les ayuda muchisimo para que a la hora de que salga una nueva actualizacion Alguna nueva cosa de Minecraft Pocket Edition no se la pierdan y pues nada chicos en esta ocasión tengo la skin de Alex, miren la cara de Alex Bueno chicos para este tutorial obviamente vamos a ocupar el bloque de comandos, si no saben como tenerlo chicos acá en la descripcion del video les llegare el link del video que acabo de subir Para que ustedes puedan saber como tener el bloque de comandos debido a que aquí en la interfaz como pueden ver no tenemos el bloque de comandos Y pues la verdad es que es bastante sencillo solamente es cuestión de agregar un comando la verdad es que esta super padre Solamente se pone barra eh barra give ok barra give aerovap aerovap y despues ponemos ahí command blog ya nomas terminan de escribir el comando Como pueden ver hay diferentes bloques de comandos y eso tambien lo quiero platicar en este video chicos Bueno vamos a poner aquí el bloque de comandos este bloque de comandos chicos para los que no sepan es el mas clasico se puede decir El que se utiliza mas y realmente este bloque de comandos chicos funciona para bastantes cosas osea sirve para un monton de cositas para crear Se puede decir que hacer un tipo osea con un comando puedes hacer que aparezcan muchisimas cosas osea la verdad es que es una tremenda locura lo que se viene en Minecraft Pocket Edition Pero bueno chicos vamos a empezar a enseñarles como se utiliza ok vamos a abrir el bloque de comandos y aquí nos aparece el bloque de comandos tipos Y como pueden ver aquí nos aparecen los diferentes bloques de comandos como el lila el azul que se miran ahi que estan como tipo ocultos Ustedes no saben pero son diferentes tipos de bloques de comandos los cuales se utilizan para lo que yo siento poner pues basicamente codigos cada vez mas grandes Ok nosotros vamos a utilizar en esta ocasión el impulse el shine y el repet son para utilizar para comandos mas grandes y para hacer que haga cosas bastante locas Y como les digo eso ya es muy dificil eso ya es programacion realmente pero bueno chicos en esta ocasión les voy a enseñar lo mas basico para que sepan utilizarlo Realmente chicos para los que no sepan pues el bloque de comandos se utilizó aqui o se agregó en Minecraft PC y Minecraft Pocket Edition Debido a que este bloque de comandos ya saben que el chat tiene un limite chicos no se puede escribir asi a tope y pues basicamente Y pues aqui se utiliza para poner lo que voy a enseñar los bloques de comandos Y aqui el bloque de comandos se utiliza pues basicamente para poner los comandos mas largos osea y es que el chat permite una cierta cantidad de caracteres Y aqui es unos caracteres mas grandes y por eso es de que se agrega este bloque de comandos Asi que chicos vamos a lo que voy a enseñar utilizarlo Este bloque de comandos realmente es una funcionalidad muy sencilla chicos como podemos ver aqui tenemos lo que voy a enseñar el comando de consola Aqui lo que tenemos que hacer chicos por ejemplo vamos a poner un ejemplo para que ustedes aprendan mas que todo como se utiliza Aqui vamos a poner time set die y vamos a poner ahi ok perfecto no ocupan poner la barra ni nada Osea se pone solamente asi y pues quitamos esto chicos y pues como pueden ver ahi dice que el comando se ha establecido Debido a que ya no ocupas poner la barra para que detecte que sea comando Y pues nada chicos ahora ya que hicimos esto nosotros solamente ocupamos chicos poner lo que dice una barra por aca Y ponerle y energizar el comando como pueden ver le damos aca chicos y como pueden ver el tiempo se ha ajustado A 1000 como pueden ver la verdad es que esta super genial Y cual ahorita esta lloviendo por eso es que no se nota que cambio el tiempo Acá chicos voy a exponer lo que dice un comando que es muy basico como les digo chicos les voy a enseñar unos comanditos basicos Ustedes osea para saber esto yo la verdad les recomendaría que investigaran porque realmente es que los comandos hay una infinidad Osea se puede hacer un monton de cosas como les digo osea con un comando ustedes lo que voy a enseñar pueden hacer que Osea no necesitas instalar mods ni addons para que funcionen osea la verdad es que es una tremenda locura Y pues poco a poco chicos les voy a traer cositas mas avanzadas Ok vamos a poner esto chicos este comando ahí lo pueden utilizar ustedes yo lo voy a poner aquí Android fast y pues nada chicos vamos a utilizar este comando para que miren como funciona La verdad es que esta super genial es el tipico que sale en los servidores como pueden ver vamos a aparecer aquí Y como pueden ver chicos aquí aparece android fast como pueden ver la verdad es que esta super genial Como les digo chicos hay muchísimas cosas nuevas que se vienen aquí a minecraft pod edition En las cuales pues osea se vienen en los servidores como pueden ver ya vamos a poder lo que hicimos modificar mas el interfaz Que aparezcan acá las barritas pues basicamente el puntaje y todo eso ya va a ser mucho mas avanzado en minecraft pod edition Y como pueden ver osea esta bastante genial para las carreras de looky blocks no se osea la verdad es que se vienen cosas bastante épicas Y como les digo esto es una nueva era para minecraft pod edition Realmente como les digo chicos la interfaz de este bloque de comandos hay un monton de cositas realmente Como les digo esto es como un carro osea se puede decir es como un carro realmente osea nunca lo terminas de conocer del todo Porque realmente tiene un monton de funcionalidades y existen millones de comandos que se pueden agregar Pero basicamente les voy a enseñar mas que todo las caracteristicas principales para que ustedes vieran Y pues que no estuvieran tan asi tan alejados de la ideologia de estos chicos y como pueden ver la verdad es que esta super genial Esto lo pueden utilizar para... Y como les digo chicos el bloque de comandos lo pueden utilizar para bastantes cosas Para lo que diciendo hacer diferentes carreras, hacer diferentes pues funciones aqui en su mundo Como les digo no solamente se puede hacer esto sino un monton de cosas Asi que chicos como les digo es un mundo de posibilidades aqui en minecraft pod edition Y pues nada chicos espero que me hayan entendido la verdad es que es una funcionalidad bastante sencilla Pero realmente necesitas un poquito de practica y poco a poco juntos vamos a aprender a utilizarlo correctamente el bloque de comandos Y se vienen cositas épicas a minecraft pod edition No olviden dejar su like chicos si ya quieren que salga la proxima actualizacion con los videos de colores y todas las cositas que faltan aqui en minecraft pod edition No olviden dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas los proximos videos Yo me despido cuídense mucho y adios Muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo movil o una tablet Des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video Hey tu no olvides seguirme en twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de minecraft pod edition No olvides suscribirte al canal para que seas el primero en enterarte de las notificaciones